Al igual que en otros municipios en Río Grande, las autoridades educativas se han encontrado con el problema del trámite en línea para quienes no cuentan con conectividad. El proceso de inscripción en línea es meramente fundamental, tanto de los padres de familia como de nosotros los maestros, donde tenemos que apoyar, sobre todo donde no hay conectividad meramente en las comunidades, bueno, pues ahí nuestros maestros, nuestro director, siempre y cuando se encuentre un director técnico y si no, los maestros de la misma escuela tendrán que apoyarnos con el objetivo de hacer esa preinscripción. La saturación de espacios en ciertas escuelas, incluida la más cercana a las instalaciones de la Guardia Nacional, ha representado otro reto para las autoridades de educación. Hablo en un caso particular que viene siendo la Escuela Baja California. Hay mucha demanda para poder preinscribir alumnos, pero pues solo contamos con dos espacios, con dos maestros, y aquí el problema no son los maestros, el problema son los espacios que no tenemos y la norma nos rige que solo debemos de preinscribir pues 35 alumnos, no más, no más. Sin embargo, se han dado casos muy especiales, sobre todo de la Guardia Nacional, donde realmente pues hemos buscado la manera de darles apertura a sus niños, de quienes de alguna forma se hace llegar de esa dependencia con el objetivo de atendérseles. Con información de Manuel Zamora en Río Grande, B15 Noticias.